¡Tienes que hacer esto! ¡Así es! ¡Ahora quiero que suban todos! ¡Es muy sencillo! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Que no cunda el pánico! ¡Solo son dificultades técnicas! ¡Quiero que se agarren bien! ¡Ya no aguanto más! ¡Respiraste! ¡Y ahora yo también respire! ¡Hey! ¡No estoy muerto! ¡No! ¡Oye, qué voz tan ridícula! ¡La mía! ¡Deberías escuchar la tuya! ¡Ya que no se quejas! ¡Ok, ok! ¡Y uno y dos! ¡Christmas! ¡Christmas! ¡Dime! ¡Están locos o qué! No es venenoso. ¡Eso sí se escucha horrible! ¡Ya no se rían! ¡Cállense! ¡Ya no se rían! ¡Cállense! ¿Cuál es la regla número uno? Solo se ríen. ¡Eso que tiene de malo! ¡Ellos se rieron y murieron! ¡Déjen de reírse! ¡Sabe qué es lo más gracioso! ¡Que intentamos salvar a Zed! ¡Y ahora vamos a morir! Gracias por meterme en este lío. Hace años que no me divertí así. Gracias a ti por dejar la manada. Esto estuvo super. ¡Ya basta! ¿Me están viendo y no ven? ¡Moriremos aquí! ¡Moriremos!